¿Cómo es posible que dos personas que se unen, que se gustan, que se prometen dar todo, en las buenas y en las malas, de repente ese vino dulce se convierte en algo amargo? ¿Cómo ese vino dulce se convierte en vinagre y lleva a una pareja a terminar? Y lo que más no puedo entender yo es cómo los matrimonios, el problema, buscan y se van por el camino más fácil, que es el divorcio o la separación. Lastimándose uno a otro y lastimando a los niños, si hay. Es algo que no he podido entender. Y quiero que sepan que no porque mi esposa y yo hayamos hecho esto, nosotros somos libres de todo esto. Somos humanos, somos una pareja también. Y yo recuerdo mucho que tengo una hermanita, bueno, ella está grande, pero para mí es mi hermana la chiquita, la pequeñita, que es la menor de todos y la quiero mucho. Quiero a todos mis hermanos, pero en algún sentido quiero mucho a mi hermana y ella a mí. Y ella me dice, y me sigue diciendo, a pesar de que ya la he corregido, me dice, hermano, tú que estás más cerca de Dios, ora y pide por mí, que Él sí te va a escuchar. Ella piensa que yo, que como que yo tengo un lugar especial con Dios. ¿Y saben qué? Al igual que le digo a ella, yo no tengo ningún lugar especial. Todos somos hijos de Dios, todos podemos pedir a Dios, todos podemos regir y dirigir nuestras vidas de acuerdo a los mandamientos de Dios. Ni yo soy especial, ni Pablo es especial, ni Carlos es especial. Todos somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, todos somos especiales. Mujer y hombre. Entonces, hace algunos meses, tuvimos un ataque, un ataque del enemigo muy fuerte, mi esposo y yo. Fue devastador, podría decir. Fue algo muy duro, que estuvo en peligro nuestro matrimonio. Y también nuestro ministerio, porque como muchos de ustedes saben, mi esposa también está en proceso de ordenación para hacer una diácona dentro de la iglesia. ¿Pero saben qué? En ese momento de tormenta, en ese momento difícil, busqué el rostro de Dios. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál? Lo busqué. Oré. Y le pedí que me diera dirección y que me diera sabiduría. Y eso es lo que tuvimos que hacer. Buscar el rostro de Jesús. Buscar su dirección y pedirle sabiduría para poder nosotros encaminar, encaminarnos en este momento difícil. Y ¿saben qué? Juan 10.10 nos dice que el enemigo viene a robar, a matar, a engañar. Eso es lo que viene a robar, a matar, a matar, a matar, a matar, a matar. Pero nosotros tenemos un escudo más fuerte. y este es Cristo Amén en esto lo podemos nos distrapear si ustedes